El Dici Te jodas Te jodas Una dejan muy buena Ya no voy a protestar Yo me propon, me proponibé a hacer un nuevo presentador de los nuevos A ver A ver Justo Como la viva ahí Aja Una parada Y hasta arriba Aja 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 Ese, es importante el campeón que va a ser araña en la piel de pescilla. Si se la hago bien, eso funciona junto en quien. Más efectiva aquí jamás. No presentaré por nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Gringades, no me falle. ¡Oh! Espera, es cuando me pongo totalmente nervioso. ¡Oh! ¡Hijole! 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 Gracias por ver el video.